En Washington DC se celebran estos días las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Este último publicó el miércoles su informe de estabilidad financiera global, urgiendo a los bancos centrales a adoptar un enfoque gradual y transparente para reforzar las políticas monetarias. El informe también apunta a que las condiciones financieras globales se han vuelto más restrictivas en comparación con hace seis meses y advierte de que iniciativas inesperadas podrían sacudir la economía global. El documento se publica después de que el Fondo Monetario Internacional diera a conocer sus perspectivas para la economía mundial el martes, que predice un crecimiento de la economía global del 3,9% en 2018 y 2019. Una previsión que no modifica la del mes de enero. El Fondo Monetario Internacional también declaró que la economía china está reequilibrándose de manera saludable y cuenta con buenas perspectivas de crecimiento continuado.